Marilena Wolfson, poeta argentina Cantando al sol como la cigarra Después de un año bajo la tierra Igual que sobreviviente Que vuelve de la guerra Tantas veces me borraron, tantas desaparecí A mi propio entierro fui sola y llorando Hice un nudo en el pañuelo Pero me olvidé después que no era la única vez Y seguí cantando Cantando al sol como la cigarra Después de un año bajo la tierra Igual que sobreviviente Que vuelve de la guerra Tantas veces te mataron, tantas resucitarás Cuántas noches pasarás desesperado Y a la hora del náufragio y lo de la oscuridad Alguien te rescatará Para ir cantando Cantando al sol como la cigarra Después de un año bajo la tierra Igual que sobreviviente Que vuelve de la guerra No se vuelve de la guerra No se vuelve de la guerra Gracias, gracias Nicolás Muchas gracias Muchas gracias Para el que comprende español Esta es una canción muy, muy bella realmente la que yo acabo de cantar a ustedes. También, también para el que comprende español, esta canción que les voy a cantar de la misma poeta de Marilena Walsh, significa mucho. Se llama Serenata para la tierra de uno. Para nuestras patrias, para nuestros dolores, para nuestras frustraciones y por qué no también, para nuestro amor y para nuestra alegría. Vamos a ver si a ustedes les gusta esta canción. Si la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas, esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida y entonces comprende cómo están de ausentes las cosas queridas. Por eso, muchacho, no partas ahora soñando el regreso, que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Por eso, muchacho, no partas ahora soñando el regreso. Porque el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida. Mórate aquí, en la luz mayor de este mediodía, donde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida. Por eso, muchacho, no partas ahora soñando el regreso, que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida. La adolescencia, donde los sueños parecieran que están intactos. Pero el amor es simple, dice el poeta, y a las cosas simples las devora el tiempo. Espero que no siempre sea así. Hay una canción que nosotros cantamos, que es el homenaje a los indios Tova. Los indios Tova es un grupo de compatriotas míos, que viven en el Chaco, en Argentina, haciendo pequeños cántaros, collares, rosarios. Ellos viven marginados. Ellos, los dueños de la tierra. Y así se llama la canción, además. Un homenaje a ellos, los antiguos dueños. No sé para qué volviste. Si ya empezaba a olvidar, no sé si ya lo sabrás. Lloré cuando vos te fuiste. No sé para qué volviste. Qué mal me hace recordar. La tarde se ha puesto triste, y yo prefiero callar. ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? No sé para qué volviste. Ya ves que es mejor no hablar. Qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada. Solo una pobre canción da vueltas por mi guitarra. Y hace rato que te extraña mi samba para olvidar. ¡Gracias! 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 Mi samba vivió conmigo, parte de mi soledad. ¡Gracias! No sé si ya lo sabrás. No sé si ya lo sabrás. Mi vida se fue contigo. Contigo, mi amor, contigo. Qué mal me hace recordar. Mis manos ya son de barro. Tanto apretar al dolor. Y ahora que me falta el sol, no sé qué venís buscando. Llorando, mi amor, llorando. También olvidarme vos. Qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada. Solo una pobre canción da vueltas por mi guitarra. Y hace rato que te extraña. Y hace rato que te extraña la locura. De la garganta del sinsonte. Si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura. Si no creyera en la balanza en la razón del equilibrio. Si no creyera en el delirio. Si no creyera en la esperanza. Si no creyera en lo que agencio. Si no creyera en mi camino. Si no creyera en mi sonido. Si no creyera en mi silencio. Qué cosa fuera. Qué cosa fuera la masa sin cantar. Un amasijo hecho de cuerdas y tendones. Un revoltijo de carnes con madera. Un instrumento sin mejores pretensiones. De lucecitas montadas para escenas. Qué cosa fuera corazón. Qué cosa fuera. Qué cosa fuera la masa sin cantar. Un testaferro del traidor de los aplausos. Un servidor despasado en copa nuera. Un eternizador de dioses del ocaso. Cubilo hervido con trapo y lentecuela. Qué cosa fuera corazón. Qué cosa fuera. Qué cosa fuera la masa sin cantar. Qué cosa fuera. Qué cosa fuera. Qué cosa fuera todo. Qué cosa fuera la masa sinunciar, Qué cosa fuera la que quiero. Qué cosa fuera la fuerza. Memy. cada herida. Si no creyera en lo que ronde, si no creyera en lo que esconde, hacerse hermano de la vida. Si no creyera en quien me escucha, si no creyera en lo que duele, si no creyera en lo que quede, si no creyera en lo que luchar. Que cosa fuera, que cosa fuera la masa sin cantar. Un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores pretensiones, de lucecitas montadas para hacer. Que cosa fuera corazón, que cosa fuera, que cosa fuera la masa sin cantera. Un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses de locas, júbilo hervido con trapo y lentejuela. Que cosa fuera corazón, que cosa fuera, que cosa fuera la masa sin cantar. Mi vida, los pueblos americanos, mi vida, los pueblos americanos, mi vida, los pueblos americanos, acongojados, mi vida, los pueblos americanos, mi vida, los pueblos americanos, mi vida, los pueblos americanos, Cuando, señor fiscal, que la América sea solo un pilar, cuando será ese cuándo, señor fiscal, solo un pilar, ay sí. Y una bandera que termina en los ruidos, en la frontera, por un puñado de tierra, no quiero guerra.